Desde el mes de octubre lanzamos junto a Ciclo Green una serie de retros que lo que hacen es incentivar el uso de la bicicleta. Se trata de que cada mes y medio la gente haga 50 kilómetros en bici. Bueno, primero se registra en una página que al registrarse esos ciclos, que como digo son kilómetros en bici, al final de cada mes y medio, que es cada uno de esos ciclos, se abre y se cierra cada mes y medio, hay que haber hecho esos 50 kilómetros. Se entra en un sorteo y junto con el comercio local, especialmente además concienciados con que también hay que fomentar esas iniciativas de gente que está poniendo en marcha negocios que tienen que ver con la bicicleta, esas empresas lo que hacen es donar sus regalos para que esos retos se incentiven un poquito más. No solo sea ya el logro personal de haber conseguido hacer 50 kilómetros en bici, sino un pequeño detalle. Además, durante todo el año se van a seguir repitiendo esos ciclos que empezaron a mediados de octubre, se cerró el primero a finales de noviembre. Estamos ahora en el siguiente y durarán, cada mes y medio tendremos uno nuevo hasta octubre del año que viene. Si en todo ese periodo alguien consigue, que estoy segurísima de que sí, mucha gente lo hará, 200 kilómetros en todo ese recorrido de un año, también se sorteará una bici eléctrica para quien tenga dificultades o pequeñas dificultades para pedalear y todos podamos tener la oportunidad de conseguir que esta ciudad sea más sostenible ambientalmente.